Delvi José Fernández fue apresado este viernes por miembros de la Policía Nacional tras denuncia de violencia de género, incubada por su pareja sentimental. Al ser cuestionado, niega los hechos. La situación es un problema con la esposa mía, la mujer. Tuvimos una discusión y usted sabe cómo son ustedes, las mujeres. Vino, me puse una querella a su manera, me puse una querella a su manera, pero aquí todo el mundo sabe que yo tengo más de 15 años con ella y nunca he sido violento con ella. Siempre en la vida pasa algo, pero no fue tan grave, pero yo estoy preso. No, no le he golpeado nunca, le he salido de la mano, ni se la pondré tampoco. Esas son cosas que tienen que pasar en la vida, pero... ¿Anteriormente todo ha habido conflictos con ella? No, no, nunca, esta es la primera vez. Delvi José López Fernández a Luis Jacobo. Al menos siete hechos de violencia de género han sido registrados esta semana en la localidad, cuestionamos a la representante legal del Ministerio de la Mujer y esta expresó. Y nosotros estamos trabajando arduamente en cuanto a eso, le estamos llevando charlas, le estamos llevando programas educativos a las mujeres y la estamos orientando para que no se dejen violentar. Nosotros, pues, lo que exigimos es justicia. Nosotras, todas las audiencias, las revisiones, las medidas de cohesión y todo lo que vamos, solicitamos prisión preventiva para los abusadores y para los maltratadores de mujeres. Pero tienen que ayudarnos también, la sociedad, las mismas mujeres, denunciando los casos, porque si no denuncian los casos nosotros no podemos hacer nada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.